No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Música Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Y vivo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, 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 no Ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Música 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 CC por Antarctica Films Argentina